¡Vamos maestro! ¡Ay Beto Villa! ¡Dios te bendiga a ti y a tu querido pibijay! ¡Ay! 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 Si perdoné, si comprendí, es porque llevo en el alma Una razón que yo aprendí, y es la más noble palabra Si Cristo fue el Redentor, y nos enseña la historia Que perdonó, y en el final, y así deslumbra su gloria Hay el sentimiento que es noble, lo vive aquel que perdona Comulga paz con el mundo, difícilmente traiciona Se sublimará tu alma, atemperará tu orgullo Y deja que el amor florezca, que brote como un capullo Y si el Señor murió, Cristo y Buda Cruz Generosidad nos brinda el perdón, símbolo de paz, lleno de humildad Tu busca esa cruz, tu redención Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que Nazareno Tú puedes hacer lo mismo, lo mismo que Nazareno Amo Villa Y esto va, pa'l villazo mismo de siempre ¡Vicente Caballero! Su época Su época Su época, gente, su época ¡Bernambra! ¡Bernambra! ¡Gracias! 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 ¡Ale, Marco! ¡Un abrazón!